Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión. Comenzamos una nueva semana en este lunes 11 de diciembre. Ruth Boix recuerda a la Junta que prometió el tranvía en las 112 medidas anti-Bresic. La Policía Local se acoge a una campaña contra la conducción bajo efectos del alcohol y las drogas. Este martes finaliza el plazo de subsanación de errores para las becas de educación. Vox insta al Ayuntamiento a reponer las banderas nacionales de los centros educativos de San Roque ante su estado de deterioro. Instaladas en Puente, las primeras cámaras de las que se colocarán en todos los campos de fútbol municipales. Ruth Boix critica el incumplimiento del compromiso de una financiación extraordinaria de la mancomunidad. Medio Ambiente propone de nuevo a los colegios que realicen árboles de Navidad con material reciclado. Este martes, séptimo certamen de Villancicos, Ciudad de San Roque. Éxito de las actividades navideñas desarrolladas en el Mercado Diego Ponce. Una espléndida jornada dominical pone fin al sexto Belén viviente de la estación. La Gincana Aporello Gordo ofrece un domingo diferente y divertido en San Roque. La Universidad Popular anima a la participación en sus tres concursos navideños. La peña flamenca sanroqueña celebra su zambomba navideña. Más de un centenar de jóvenes futbolistas integran el recreativo Puente Mayorga. Partido igualado del Club Deportivo San Roque frente al Algeciras B. El Club Deportivo Guadiaro muestra su fortaleza goleando al grupo de empresas Bazán. Mucha intensidad en el partido entre el San Bernardo y el Arcos. La agrupación deportiva Taraguilla, cada vez más líder, gana en casa del Bejer por 0 a 2. Ahí queda el avance informativo correspondiente a este lunes 11 de diciembre. Les recordamos que todo lo que acaban de escuchar lo pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete al canal!